Y déjalao Ay hola que tal A todas las mamitas Cómo se ha portado A las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Al pero Ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal Hola que tal Con comita A las güeritas Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 Lero 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 No 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 No